bueno chicos les voy a estar recomendando mi vecino Omar recomendó una aplicación en Roblox totalmente vayan para allá y denle like se llama recomendación en Roblox si no conocen su canal es Omar Daniel 355 y también aquí en el link les voy a dejar para que se suscriban al canal y les voy a recomendar que voy a estar subiendo videos de Free Fire, Fortnite y también Minecraft y GTA V con mods así los vemos